Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento cómo va a estar este viernes de esta semana que se pasó volando. Una semana distinta, corta, laboralmente hablando, y te cuento que este viernes también esperamos un panorama distinto porque el viento va a estar ingresando al país del sector sur y que nos trae nubosidad, algunas lluvias y además marcado descenso de las temperaturas en gran parte de la franja central y también en el norte argentino. Buen tiempo, sí, para gran parte de la Patagonia. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a estar el tiempo? Te cuento que este viento del sector sur nos trae nubosidad y también algunas tormentas y chaparrones, sobre todo para costa atlántica y algo también podrías encontrar al norte de la provincia, en Junín y alrededores, si bien vemos el cielo parcialmente nublado. Al oeste y en Bahía Blanca de alrededores, el viento se va a mantener del sector sur también, pero nos trae cielo parcialmente nublado. ¿Qué pasa con las temperaturas? Van a descender un marcado descenso de las temperaturas. Capital Federal, máximas de 24 grados. Para Mar de Plata, Villa Gesell, en Costa Atlántica, para todos aquellos que están vacacionando en el sector, te cuento que vas a tener que salir con un abriguito porque la mínima rozará los 16 y la máxima no superará los 20 grados. Bahía Blanca de alrededores y al oeste de la provincia con máximas de 26 grados. Pero si querés más detalles, te invito a que ingreses a infoclima.com y nos sigas por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Hasta el próximo informe. Muchas gracias.